Hola a todos y todos, bienvenidos a Voces de Esperanza, donde las palabras transforman vidas. Soy Lucy González y estoy encantada de que nos acompañes en este espacio dedicado a tu bienestar y crecimiento personal. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial para nuestra salud mental y emocional. El autocuidado. Descubriremos juntas cómo pequeñas acciones diarias pueden marcar una gran diferencia en nuestras vidas. Quédate para más. Bueno, bueno y damos por mal inicio a nuestro primer episodio de Voces de Esperanza, donde las palabras transforman vidas. Y esa es nuestra misión a través de este podcast, Queremos Transformar Tu Vida. Y hoy elegimos el tema del autocuidado. El autocuidado es más que una moda. Es una necesidad fundamental para mantenernos equilibradas y saludables, chicas. En nuestro día a día, a menudo nos olvidamos de cuidarnos mientras atendemos nuestras responsabilidades y a los demás. Pero, ¿qué es realmente el autocuidado? El autocuidado implica acciones conscientes para cuidar nuestro bienestar físico, emocional y mental. No se trata de indulgencias, sino de mantenernos en nuestro mejor estado para afrontar los desafíos de la vida. Y es por eso, mis amores, que el día de hoy, a través de Voces de Esperanza, quiero compartir contigo algunos consejitos prácticos para incorporar el autocuidado en tu rutina diaria. Lo primero que tienes es que establecer límites saludables. Aprende a decir que no cuando sea necesario. Respeta tus propios límites. Es esencial para evitar el agotamiento. Mi amor, dedícate tiempo para ti. Sí, reserva un momento en tu agenda para ti. Puede ser una caminata, leer un libro o simplemente disfrutar de un baño relajante. Practica la gratitud. Tómate unos minutos al día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecida. Esto puede mejorar tu perspectiva y bienestar emocional. Algo muy importante es buscar apoyo. No dudes en buscar ayuda profesional si lo necesitas. Hablar con un terapeuta o un consejero que puede ser muy beneficioso. Y muy, muy importante, cuida tu cuerpo. Mantén una dieta equilibrada. Haz ejercicio regularmente y asegúrate de dormir lo suficiente. Por ejemplo, es tu cuerpo y necesitas ser cuidado adecuadamente. El autocuidado no es egoísmo. Es una forma de asegurarte que puedes estar en tu mejor estado para ti y para los demás. Cuando nos cuidamos nosotras mismas, estamos mejor equipadas para manejar el estrés, las emociones negativas y los desafíos de la vida. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de Esperanza, donde las palabras transforman vidas. Si has llegado al final de este episodio, por favor, escríbeme en los comentarios nuestro eslogan, Las palabras transforman vidas. Espero que estos consejos te inspiren a comenzar tu propio viaje de autocuidado. Recuerda cuidarte a ti misma, que es el primer paso para estar ahí para los demás. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y hasta entonces, cuida de ti misma y sigue transformando tu vida un día a la vez. ¡Suscríbete al canal!